¿Te duele todo y nada parece ayudarte a sentirte bien de nuevo? Imagino cómo debe ser despertar cada día con un dolor persistente donde los exámenes médicos no revelan la causa y los medicamentos, ni los doctores, ni los tratamientos te ofrecen alivio. Seguramente te sientes frustrada, dolida, sin ánimo y atrapada en un ciclo interminable de dolor. Sé que es una lucha diaria y a pesar de todos estos intentos, tu esperanza aún persiste. Te preguntarás, ¿existe alguien que pueda encontrar la verdadera ayuda que necesitas? Sí, hay esperanzas. Mi nombre es Sharon y junto a la guía de Dios he desarrollado el método Biohertz que en tan solo 8 semanas ha ayudado a sanar dolores crónicos, migrañas y fibromialgia sin depender de medicamentos. Si estás cansada de vivir con dolor y buscas una solución genuina, agenda hoy mismo una asesoría sin importar en qué país te encuentres. Soy Sharon Amoyal y junto a Dios estoy aquí para ayudarte a recuperar tu bienestar. Haz clic ahora mismo y comienza tu camino hacia la verdadera sanación. Nos vemos pronto, bendiciones infinitas hoy y siempre. Chau, chau.